Sí es cierto de que ha habido un montón de rumores de que posiblemente no continuarían en el club. Me molestó evidentemente que el club no saliera a defender todo esto, pero a la vez lo he entendido, yo pienso que el club va a mirar siempre sus intereses, nunca del jugador. Entonces, bueno, me molestó, pero ya te digo que yo creo que soy superior a todo esto. Las informaciones, tengo mi gente que trabaja para mí y me ha ido informando de que había ese tipo de información, pero tampoco en ningún momento he visto que había un desmentido de que no era cierto. Y entonces, claro, al final veo tanta información y no veo una respuesta, sientes que han perdido la confianza en ti, confianza que pretendo recuperarla. Si alguien ha dudado de mí, intenta que esas dudas no aparezcan en esa temporada. Sí, es cierto, no te digo que me he visto fuera de Barcelona, pero tampoco me he visto dentro. Entonces, hay ese poquito de duda por parte de todos, pero que ya te digo, Tito ha declarado que confía en mí y yo voy a intentar devolver esa confianza. Gracias.